La semana anterior se presentó un accidente de tránsito en la vía Sonzón-La Unión, donde un motociclista perdió la vida. El pasado miércoles 7 de julio se presentó otro accidente fatal. En la mañana del martes 29 de junio se presentó un accidente de tránsito en la vía La Unión-Sonzón, donde se vieron involucrados una motocicleta y un camión, puntualmente en el sector conocido como La Cebollera. En ese hecho, el motociclista, que según las autoridades señalada entre los 40 y 55 años, perdió la vida de manera instantánea, tras colisionar contra el vehículo pesado. La vía hacia Sonzón presenta un alto flujo de accidentalidad. No es común que ocurran pérdidas de vida, pero sí suceden casos aislados como el de hoy, dijo Fabián Alexander Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Unión. Autoridades hacen un llamado a ciudadanos y conductores a transitar con precaución por la vía La Unión-Sonzón, con el fin de evitar accidentes. Casi una semana después, en la mañana del miércoles 7 de julio, un joven que se movilizaba en bicicleta en la vía La Unión-Sonzón falleció tras colisionar con un vehículo. El hecho se presentó puntualmente en el sector conocido como El Buey, y según información preliminar, se trata de un nuevo caso de Gravity By. Autoridades realizaron en horas de la tarde del mismo día levantamiento del cuerpo, y adelantan las investigaciones pertinentes para conocer más detalles del accidente. ¡Gracias!